Música Música Guacha, me vuelve loco cuando me baila No quiero bajar, que no traiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami si tu top son tu top, me vuelve loco cuando me baila Solo guaya Guacha, hoy será mi diablo Me rompiste el corazón de esta canción Vida para nada, 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 nada Sería monstruo en este igual, nada, nada Somos más milerianas, nada, nada Hoy como de Kirill, nada, nada Y para tenerte como ser andoría Más tanto tiempo no lo conseguía Te padeo sorry buscándote Pero mami nunca te encontré Que no decaiga Pero no importa nada Esta noche baila Guacha, me vuelve loco cuando me baila Aunque no va que que no decaiga Solo vos y yo, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami si tu top son tu top, me vuelve loco cuando me baila Solorespasa, me vuelve loco cuando me baila Carro, tu top son tu top você,443 No Doing точно так Pérgamo